La Arambia Mira como corre el nene, mira como corren los nenes con el patín. Ven, que te va de una foto. El mejor de la presidencia social, con gestora y el primero por votación popular. El mejor de la presidencia social, con gestora y la presidencia social, con gestora y la presidencia social. Gracias por ver el video.